¿Habré colocado hoy bien la cámara? Da igual, ponme la intro de Pony, digo de Pony. Continúas viendo ProCyclingManager. Con Tony Pony, con Pony Tony, digo con Tino Pony. Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya sabéis que el deporte se juega aquí. Y continuamos con la raqueta de Tino Pony en ProCyclingManager 2024. ¿Has dicho raqueta, Vemancio? Si lo he dicho a posta, ¿qué pasa? ¡Tino Pony! Bueno, ya paro, ya paro. Que si no, tengo que empezar a hacer clips de vídeo que se llaman PCM24 ProCyclis Episodio 4 Intro. PCM24 ProCyclis Episodio 4 Intro 2. Y ya está, ya estaría, vale. Bien, gracias a todos los que dejáis likes, sobre todo en los episodios. Y a casi todos los que dejáis comentarios, porque hay algún comentario que la verdad, si se lo dijese a la gente que quiere a Tino Pony a la cara, pues en Ondarribi te revientan la cabeza. ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? En Ondarribi o en Arangoiti, en el barrio ese chungo que decís de Bilbao. Ahora leeremos el lore. El lore lo ha hecho realidad, campa, con el inicio del lore de Árvaro. Ahora lo leeré, pero vamos a dividir las cosas, ¿no? Gracias a todos vuestros comentarios, a todos también en Discord. Gracias a, no sé si ha sido Sebas, creo. Gracias a Marcos también por un comentario que ha dejado. Alguno que habéis dejado comentario respecto a lo del entrenamiento. He indagado un poco y yo esto que voy a hacer no es un tutorial, pero traigo novedades con todo esto de lo de las chapas estas, ¿sabes? Con las acciones y todo el rollo. Entonces ahora mismo iremos a ello. En un día tenemos en la crono los campeonatos nacionales de España. Ahora leeré el lore, que es lo que más ilusión me ha hecho. Pues eso, lo del entrenamiento y eso ahora os lo comento. Pero primero vamos con el lore de Tino Pony, que al fin y al cabo, para que os hagáis a la idea, lo del entrenamiento y todo, y lo de subirle de nivel y eso, está guapísimo. Pero es mi primera run, es decir, no sé jugarlo bien, ¿vale? No voy a saber ir con Tino, nunca mejor dicho. Hostia, no se me había ocurrido, claro, tener Tino en cómo mejorarlo, ¿vale? O sea, ya hay cosas que habré hecho regular. Igual que no me he llevado el mayor joven en el Tour de Lituania, pues un poco por estar a las berzas, ¿vale? Pero eso va a ir pasando. Pero sea como sea, vamos a avanzar con él. Siempre voy a correr con él. Entonces va a ser un ciclista que esté bien, ¿vale? O sea, que eso, que vaya por delante. Campa que dice, Faustino Pony, el vikingo de Arangoiti, un chaval que tuvo su primera bici en la primera comunión. Su Aita le inculcó la pasión por el Euskaltel. Cuidado con esto, porque ahora vamos a ir también con el Euskaltel ahí de infiltrados. Si nos llevan con el Mayotte este naranja, pues dime tú. Dice, cuando el equipo se hizo internacional, con Choufi y Tamourides, entre otros, hostia, qué míticos, ¿eh? Pony pensó en lo bonito que era el mundo del ciclismo y quiso transmitir la pasión en otras tierras. Que si bien tenían tradición ciclista, les faltaba ese punto de pasión de la marea naranja. En su familia había una leyenda de un antepasado enrolado en un ballenero que se había hundido en el Mar del Norte y a duras penas pudo llegar a Noruega, donde fue bien recibido y alimentado, permitiéndole volver a casa y que su familia prosperase, manteniendo el linaje Pony vivo. Por eso, en su mente, solo estaba la idea de volver al país nórdico como agradecimiento al trato que dieron a su antepasado. Ole, ole los chavales, ahí. Está perfecto, tío. Y por eso estamos en Noruega con Tino Pony, Pony, Tino, Tino. Bueno, vamos al tema. Eso por un lado. Tema del entrenamiento. Mirad una cosa. He borrado esto, ¿vale? He borrado esto. Aquí había una meta, creo que estaba así. Tú suponte. No tiene mucho sentido esto, creo. Igual yo aquí hoy me equivoco. El episodio 2 se llama Ahora lo entiendo. El episodio 3 se llama Pony, Pony, no sé qué. Y este episodio es... Ahora entiendo otra cosa, ¿vale? Entonces, si tú lees esto, dice Coloca las metas A y B para fijar tus objetivos. Cuanto más progreses, más podrás aumentar estos periodos de forma óptima. Dice que esto es forma óptima. Lo dudo, lo dudo. Quiero decirte, ¿es una forma óptima que va a buscar? Pues probablemente sí. Pero cuando está en verde, también va mejorando. Diría yo que también mejora, ¿vale? Es decir, por aquí, sin ponerle una meta, también va a mejorar. Lo vamos a probar, de hecho. Dice, bueno, tu entrenador colocará los demás bloques. Pues vale. O sea, te da una explicación ahí muy nimia, ¿no? Entonces, en principio, lo suyo es quitar todo esto. Mira, ya lo puedo quitar. Voy a quitar todo. Lo voy a dejar todo verde. Cuando la fatiga le suba y cuando queramos darle descanso, pues cojo y le pongo a descansar. Como hice el otro día, ¿vale? Mientras tanto, así. ¿Por qué digo esto? Porque tú lo dejas aquí verde. Cuando esté verde, ¿vale? Cuando está verde, tú te vienes semana a semana y le puedes meter cuatro chapas. Que luego hay una mejora para poder ponerle cinco, por lo visto. Una habilidad de esas, ¿vale? Con una habilidad desbloqueas poner cinco. Pero yo ahora voy a tener aquí para ponerle cuatro. Que por cierto, esto lo voy a borrar todo. Esto lo voy a borrar todo que ahora os lo enseño, ¿vale? Voy a borrarlo todo. ¿Vemancia, te has vuelto loca? Pues sí, como persona humana que soy. Lo voy a cambiar todo. Esto todo fuera, ¿sí? Así. Se me ha quedado una semana por ahí, percha. Vale, fuera. Al principio lo dejamos así. Vamos a probar, ¿vale? Este es el tema. Estamos aquí en esta semana así. Por lo que te digo, cuando le suba la fatiga, a descansar. Y ni metas ni metos. Porque por lo visto no tiene pico de forma. No es como en el modo carrera donde tú le haces... Él desata un pico de forma que le dura tres semanas y luego hasta después de dos meses no vuelva a pillar otro. Por lo visto no funciona eso así. Entonces lo de las metas, A, B, es verdad que aquí 90, 95 de forma, 95, 100 de forma. Pues hombre, a lo mejor ayuda. Es verdad que a lo mejor, pues yo que sé, en un tour de Francia o eso a lo mejor sí. Pero yo creo que ahora para empezar, si el tío va corriendo a carreritas, pues con que tenga una buena forma, suficiente. Y a lo mejor es mejor, a lo mejor es mejor, valga la redundancia, tener chapitas a saco, ¿vale? Porque cuando tú tienes eso en amarillo o en rojo, no tienes chapas. Yo meto aquí esta, ¿vale? Te vienes aquí a la semana esta amarilla, verás, mira, aquí cuatro chapas, cuatro chapas, aquí dos, 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 y ninguna. No renta. Yo diría que no. Entonces, esto fuera hoy, ¿vale? Bien, a partir de ahí fuera, esto no lo había hecho yo, yo me había dejado, no sabía que podía quitar todos, pero puedo quitar todos, ¿vale? A partir de ahí, tenemos chapas, ¿no? Para la siguiente semana, para la primera semana en la que estemos. Estamos aquí ya en, no sé si estamos en junio, vete a junio. Vale, aquí no puedo porque estoy en la amarilla esta, tengo dos y pues ya esto pusimos vueltas por etapas. En la siguiente. Vale, ¿Cómo funciona esto? Se ve, que funciona así. Cuando tú estás con un mínimo, o sea, cuando aquí hay un 25% de mínimo, ya puedes mejorar, ¿vale? Ese eje, ese entrenamiento, en este caso, ese eje de entrenamiento de vueltas por etapas. Ya puede progresar. Me imagino que es un progreso mínimo que hace, ¿vale? De momento, como solo tenemos más del 25%, el de vueltas por etapas, pues vueltas por etapas. Luego te dice que es necesario un mínimo del 75% para permitir una evolución del potencial en este dominio. Eso es cuando yo subí de nivel, por ejemplo, del 3 al 4, había una cosa que yo no podía seleccionar porque me decía que no tenía todavía el 75% para cambiar el potencial. Que no sé muy bien de qué va lo del potencial, no sé cómo va, pero sea como sea, lo que yo voy a intentar ahora es mantener esto al 75% para que lo veamos, ¿vale? a partir de ahora. Y a partir de ahí tú le puedes dar los entrenamientos que sean, todo esto, ¿vale? Hay uno, este no lo he mirado, la verdad, pero hay uno que es muy interesante gracias a Marcos que dice físico. Cada casilla de acciones de físico te permite ganar 5 puntos de experiencia con el cambio de mes. Luego hay una cosa que me perturba que dice, el día 20 de junio, en el día en el que estoy, la ganancia va a ser cero. Vale. Entonces, si yo ahora pongo esto aquí, esto no sé, esta es la semana del 24, me imagino que el 24 me dará una mejora de eso, de puntos de experiencia, ¿vale? Y luego a partir de ahí, el entrenamiento que tú quieras, en el momento en el que esté por encima del 25%, cuando subas de nivel, es decir, mientras tanto, pues tú te dedicas a subirlos y ya está, cuando veas que vas a subir a 5 de nivel, que claro, tampoco lo puedes saber porque ahora a lo mejor gano la crono y entonces sube o hago una mierda de crono y ya no sube, ¿no? Pero bueno, pues tú tendrás esos ejes desbloqueados, pues podrás mejorarle o vueltas por etapas o si este está al 25%, pues subirle en escalador y te va a subir los stats de un modo u otro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Este ya no lo voy a tocar más, de momento, le voy a dar 1 aquí, ¿vale? Sube al 25, o sea que guay, ¿qué pasa? Que si le vuelves a dar, te sube un 3%, sin embargo, si tú te vas a la siguiente semana y le vuelves a chutar, aquí te sube un 10, ¿vale? Entonces lo vamos a dejar así, esa semana y esta, por ejemplo, ahí, ¿vale? Por ejemplo. Ahora, ¿qué le voy a querer subir? Pegador, poco a poco, le voy a poner uno de pegador, este es el de pegador, ¿vale? Para que le suba la aceleración y la media montaña, esa o la colina. Y aquí creo que le voy a hacer, aquí ha subido un 5%, si le chuto otro, solo sube un 3%, así que me voy a la siguiente semana, le pongo esto, ¿vale? Ya subo un 10% y en esta semana le voy a subir puntos de experiencia y puntos de experiencia y lo, o como se diga, y lo vamos a probar. ¿Y esto qué es? Preparación específica de carrera. Empliate a fondo, vale, y ganas un poco de forma y también ganas un poco de fatiga, ¿vale? Pues eso, para achuchar un poco podríamos utilizarlo, ¿vale? En un momento dado, si sabes que pues el día 1 de julio tienes un evento guapo, pues aquí igual, pues en lugar de hacer así, haríamos así, ¿vale? Pero no va a ser el caso, yo esta semana la voy a dejar así hasta el día 30, ¿vale? Voy a chutar así, entonces me voy a ir subiendo esto y esto, ¿vale? Y esto va a ir cayendo, aquí ya va a caer al 88, no nos preocupa, cuando caiga por debajo del 75, pues entonces volvemos a darle un puntito, ¿vale? Y vamos probando así. ¡Hala! Ahí tienes, nueve minutos de tutorial en principio, luego las habilidades, de momento creo que voy bien, voy a desbloquearme la de técnica probablemente y luego otra vez de atención, a lo mejor esto de entrenamiento, por aquí, pero bueno, va a ir por ahí el rollo. Así que nada, pues vamos a darle a continuar y vamos a la crono de España, que me alegro de que os esté divirtiendo la serie, es totalmente improvisada, estáis creando vosotros el lore, yo creé el nombre y todo el tema va improvisado, por cierto, que el team quejas, este va el ciento y pico, os lo voy a enseñar ahora en clasificación, de todos los equipos que hay, está guapo, porque adivina cuántos equipos hay metidos en la base de datos, no, adivina, 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 de una cifra, de una cifra, casi 300, niño, casi 300 equipos hay, y ahora adivina en qué puesto crees que vamos con el jecas, con el quejas, con el este, ahora lo vas a adivinar, yo mientras voy haciendo tiempo, porque se están aquí simulando nacionales a tu tiplén, y nada, luego el propio Tinoponi no lo he buscado por las clasificaciones, la verdad es que no sé cuántos puntos tendrá, ahí va a ir él con un 90% de formas, que es lo que te digo, bueno, aquí está subiendo porque está en amarillo, pero aquí se supone que va a subir, ¿sabes? Entonces, por eso no vamos ni mal, lo dicho, clasificaciones, aquí me he puesto a buscarlo, está el UAE, el Bismarck, y de repente estamos por mitad de tabla, más o menos, el 150 y pico creo que era, ahí está, el 157, el Team Quejas, con 75 puntos, mira, ahí te dice de dónde están, de dónde han salido, 45 puntos de Pony, y 34 de Herping, pues 79, ahí estamos, y lo dicho, hay 274, pensaba que había leído yo antes de 294, 274, Gullo Paisa y toda esta peña, ¿vale? Y luego por equipo, por naciones, perdón, está Bélgica liderando, y Noruega, está con 7800, pero claro, nosotros estamos sumándole a España puntos, me imagino, o sea que nada, pues así, victorias, índice de equipo, eso está todo bloqueado, vamos a darle, bueno, 90% de forma, 74 en cronos, 68 en prólogo, vamos a hacer una crono, que no sé cuánta distancia tiene, y la voy a hacer en extrema, uff, me da miedo, eh, la voy a poner en, sí, la voy a hacer en extrema, pero yo creo que, esto habrá que bajarlo a difícil, a la larga, 43 kilómetros, este es el resumen, en el periódico, favorito Ayuso, y ojo, con Tino Pony, que está quinto, eh, quinto en las, en las apuestas, ¿no?, en las cuotas, y claro, aquí no me deja ver, mira, de Jesús Serrada, no me deja ver los stats, pero ya satisba eso, azul, ¿no?, qué guapo, no me digas por qué, lo vemos en él, bueno, mira, en Carlos Rodríguez sí vemos los stats, en Mar Soler un poco, en Ayuso también, y por qué vemos a Ayuso, a Carlos Rodríguez, pues son famosos o qué, ¿será por eso?, Iván Romeo nada, ¿este quién es?, Asparren, qué curioso, que de algunos se ve así, como medio medio, ¿no?, claro, sí, bueno, vale, entrevista a Vega, y el Zoom sobre Javier Casas, pues nada, vamos a la etapa 3D, y listo, pues así las cosas, ¿qué os parece?, sí, bueno, pues he estado viendo un vídeo, que me pasó Sebas, de, de David Lost Level, se llama el youtuber, luego me he leído los comentarios que le decían, porque él hacía una cosa, y en los comentarios había otro chaval que hacía otra, y digo, tiene lógica, como por ejemplo eso, de quitarlo de las metas, igual es una salida de, o sea, me he salido del tiesto con eso, pero yo creo que a lo mejor, lo de las metas, ahora no resulta, ¿sabes?, ahora es mejor ponerlo todo verde, cuando necesite descansar, le das una semana de descanso, y listo, termina en el top 10, pues bueno, hostia, mucho me piden, ¿no?, cuando salgo, por cierto, hostia, dentro de 93 ciclistas, vale, os voy a enseñar la lista de corredores, y ahora hago un cortecito, ¿sí?, ahí están, mira el Euskaltel, fíjate, mira el Mayot, ¿dónde estoy yo, con el GK, míralo, si es que se parece un montón, si es que sí, si es que, Tino Pony ha ido a Noruega a sembrar, cosas, el pánico y cosas, bueno, esto de lo del tiempo, que no estén las comillas estas, de 1,18 y tal, por ejemplo, raya bastante, debería yo reportar, mira ahí sale, Pony, ¿qué condición del día tienes?, un cero, ¿no?, podría mandar yo un reporte, si lo podéis hacer por mí, porque sé que algunos escribís ahí, que me sé vuestros nicks ahí en Discord, un abrazo para todos, que os veo por ahí, tío, más majos, que nada, que lo dicho, pues eso, que es un poco movida, pero bueno, estamos con un cero correcto, voy a relevar ahí, de momento con un 70, esto es una subida, pues tira un poco para arriba, gasta un poco ahí, Pony, Mar Soler con el mejor tiempo en meta, ¿y esto dónde es?, tío, voy a mirar ahora, en qué zona estamos, lleva los intermedios también, voy a ir mirando cosas, que por cierto, yo estoy grabando esto cuando puedo, pero así a saco, o sea, que si veis que pasan tres días sin serie, y luego hay tres capítulos seguidos, pues cada uno que se apaña con el tiempo, o sea, yo te chuto las cosas, bájame el ritmo un poco, bueno, no sé yo, no, tírale ahí al 72, yo te chuto aquí los episodios, y luego cada uno ya mayorcito, ¿vale?, para ir viéndoselos, como sea, básicamente, ¿cómo se llama esto?, Benvibre, es que me suena mucho, macho, municipio de España, claro, sí, sí, claro que sí, mira, sí, sí, esto está en, claro, por el Bierzo, el León, provincia de León, oye, ese me ha doblado, Ayuso, sí, digo, o lo estoy doblando yo, pero claro, viendo que es un UDAE, ¿es el último que ha salido?, de los ciclistas?, no lo puedo saber tampoco, ¿no?, porque yo solo puedo estar con Pony, Pony, vale, pues aquí, ponme el primer punto, voy gastando mucha barra amarilla, pero es la parte dura de la crono, ahora hay un pequeño descenso, entonces vamos a recuperar un poco, voy a hacer así, más o menos, te quiero decir, ahí recuperaré, le bajan las pulsaciones, vale, un kilómetro para el sprint, ahí, vale, vale, ahora pone unos 68, está bien, a ver, Pony, buf, a tres minutos, tú, y dice que termina en el top 10, madre mía, madre mía, si es que tengo 60 en llano, se le ha ido la olla, eh, eso es un repecho, ah, no, está vallado ahí, digo, vamos a ir por la izquierda, mira, esa cuesta, digo, vamos a ir por ahí, pues no, en el top 10, no, no, no va a pasar, vamos a poner aquí un 72, vamos a gastar ahora un poco, que es todo esto favorable, y luego va picando un poco para arriba, y ya está, 26 kilómetros, bueno, ya sé, os estoy leyendo la mente cerebral, estáis ahí, nada, el chavita esto, estáis comparándolo con el chavita, poco a poco, poco a poco, pony es pony, ¿vale? O sea, ya veremos, ya veremos cómo va el asunto, de momento, él se pilla buenos dorsales, o sea, o lleva el 1, o lleva el 11, un poco de, un poco de líder, sí que va el chaval, sí que se lo está creyendo, bueno, vamos al segundo punto cronometrado, a ver qué hace ahí, este, el Ayuso, que ha marcado el mejor tiempo, nos ha metido un minuto a todos, o sea, te quiero decir, no estoy tan lejos, quizá, de esta peña, hombre, el top 10, no sé Carlos Canal, a ver, ha sido John Aguirre, a 2.30, bueno, vamos a verlo, sería como, por delante de Isasa, como, pues, por donde Pelayo Sánchez, ¿no? Detrás de Castroviejo, estaría perfecto, para, para hacer top 10, pero bueno, a ver, Iván Romeo, ahí claro, Iván Romeo también, acaba de picar ahí, luego, ¿dónde está Carlos Rodríguez? Noveno, ¿vale? Y esto, hostia, esta rampa, aquí vamos a chuchar, ¿no? A chucha, Pony, ponte al 86, gasta barra roja, ahí a saco, a saco, venga, tira, 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 bueno, como paso ahora, a 3-0-5, décimo tercero, ahí, eh, cuidado, eh, con Faustino Pony, por delante de Mikel Landa, dime tú, y de Urko Berrade, dime tú, y de Álex Aramburo, dime, Aramburo, y de Arrieta y Sasa, si es que son todos amigos del Pony, todos colegas del Pony, de ahí, de las cuestas de, ahí, Goiti, ahí, Goiti, ¿eh? ¿De ahí de Bilbao? Que sí, hazme caso, que sí, que sí, que lo habéis dicho vosotros, tío, y al Campa le como la cara, eh, Arangoiti, claro, claro, sí, 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 vale, tírale un poquito ahí, que quedan 8 kilómetros, madre mía, que lo vamos pillando, niño, mira, ese es Johnny Zaguirre, y Ayuso, va bien Pony, regulando poco a poco, tirando el 74, bueno, voy ahí con las barras, vamos a ver, decimotercero en el segundo punto cronometrado, claro, a un mundo, aquí alguien se ha metido, en el top tal, ¿sabes? Pues no sé quién ha sido, pero esto se ha movido, es jodido verlo también, con las banderas de España, pues es como, eso, y lo del tiempo, lo del tiempo también te digo, que si no se arregla, no pasa nada, me acostumbro, ¿sabes? Pero bueno, mira, Iván Romeo, mejor tiempo, 11 segundos mejor que más, Soler, ahí para el podio, uf, yo voy un poco justo, me flipa con el 74, aguántame un poco Pony, lo he hecho regular, porque la barra roja no la estoy usando, pero es que estoy más por el lore de momento, chavales, que otra cosa, ¿eh? Último kilómetro, vale, bueno, no he usado la roja, pero bueno, aquí, venga, chucha, Ayuso, madre mía, 2.29, a Iván Romeo, y aquí ya lo pongo el 99, gasta todo Pony, dime que haces top 10, décimo, y no queda nadie más, ¿no? ¡Ay, mierda, no hemos hecho décimo, hemos hecho un décimo! Raúl García, ¿pero dónde está? Tino Pony, Iván Romeo, segundo, y Onni Zagirre, tercero, qué jodienda, macho, Raúl García, pierna, ahí por el carril bici de la castellana, mira, el GKs, 3.51, empatado a tiempo, tío, con el Arkea, con el Raúl García, pierna, empatado a tiempo, macho, y me mandan un décimo, míralo, no me digas, tío, troleo, cianide, joder, y yo sin usar la barra roja, porque no he calculado bien, he ido gastando mucho, y he ido charlando, bueno, la vida, ¿qué me dices? 10 puntos, termina, 10 puntos, qué mierda, tío, bueno, poco a poco, macho, lo siento mucho, un décimo, mediocre, joder, qué rabia, bueno, nada, vamos a seguir, vamos a seguir, esto ya sabéis que es hasta que, hasta que se, hasta que, hasta que fluya la magia, o sea, bueno, y ahora estamos en la semana, el 22 de junio, ¿vale? Del 24 vamos a hacer este, estas metas, o estas acciones, mejor, se llama así, en preparación general, vamos a ver, porque ya te digo que la forma va subiendo, la fatiga no sube, o sea, es una manera de ir subiendo también, ¿sabes? Sin ponerle una meta, así que bueno, uy, qué rabia tú, un décimo, y el otro día segundo de los jóvenes, en fin, madre mía, lo que se ha tirado, esto simulando, nacionales ahí, Boswana, bueno, unos nombres guapísimos, en fin, vamos al, al nacional de ruta, solitos, con 90% de forma, a ver en el periódico, Ayuso, Aguirre, vale, entrevista a Del Pino, David Domínguez, bueno, gente que vosotros conoceréis, yo no, no conozco, por cierto, que lo de la dificultad en extrema, con la crono, no ha estado mal, ¿no? No ha estado mal, te diría, vamos allá, vamos a la etapa 3D, hombre, Raúl García Pierna, es Kroner, ¿no? Me queda un décimo, no está mal, luego, igual en este modo, pues está complicado en extrema, rollo que no lo han tocado como en el año pasado, ¿no? Que está igual, pero, en el modo carrera, como ahora tienes lo de la infraestructura esa, que te puedes poner ahí como, pues cosas, buzos y ruedas y tal, para mejorar, pues bueno, a ver qué me dice, carta blanca, te toca dar el do de pecho, muestra tus cartas durante una escapada, de al menos 65 kilómetros, en los últimos 130 kilómetros, o sea, que podemos coger la fuga del día, vamos a intentarlo, porque ahí se van ya, claro, mi baza es escaparme ahora, mira, ahí mis compañeros, de la Ucaltel, Verasategui, ahí están, claro, Mintegui, Asurmeni, Gocho Martín, Isasa, Isasa, ¿Víctor Isasa? Me lo he inventado, ¿no? Sabi, no sé, Sabi creo, perdón, no me puedo ir a la fuga, si me están bloqueando, no puedo, aquí tendría que tener desbloqueado eso de la técnica, ¿no? De, avanza por el pelotón, que no sé cómo hará, no sé si es que irá atravesando ciclistas, pero no puedo, mira que me he puesto aquí al 85, estaba al 86, lo ponemos al 85, pero no paso, no paso, no paso, a ver, uno del tres, que será Juanpe, correcto, bueno, de momento no se ha formado la fuga, a ver si me dejan avanzar, voy gastando ahí barra amarilla, y van rapidísimo, eh, vamos a ir un poco más lento, 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 mira, esto es un repecho, a ver ahora, sube, a ver si puedes pasar, ya que parece que hay un parón, vamos Pony, ah, qué buena era, eh, ese repecho era bueno, pero bueno, hay otro, hay otro ahora, más adelante, me deberían dejar irme, ¿sabes? Vale, este es otro repecho, uy, por aquí ya podemos ir saliendo, voy a esperar el siguiente, creo, a ver, baja ahí un poco, a ver si recuperas un poco de barra amarilla, y en cuanto vea las rampitas esas de un pequeño repecho, pues ataco, no sé si es aquello, a ver, no, todavía no, pues ahí está la baza de Pony, de cumplir con, para pillar más puntos, vaya, en meterme en la fuga, es ahí, es ahí el repecho, vale, vale, ahí va tirando, y Gora Rieta, vale, un 75 aquí, por ejemplo, y ataca, ahora atacas, vamos Pony, madre mía, ahí Pony, me duelen las piernas, me duelen las piernas, no puedo, es aquí, es aquí, ataca, ataca, no, no me voy, Oscar Cabedo, o qué, no, pues no, pero bueno, Pony no puedes irte con la vida, tú, no puedes, no puedes fugarte Pony, es la cruda realidad, no estás para esto, ¿qué podemos hacer? Guardar, guardar y guardar, y esperar hasta el final, para ver si hacemos un buen puesto, aquí en el nacional, y ya está, ¿no? o que paren, igual es que van un poco rápido tirando ahí los Cofidis también, a ver si paran un poco, porque la fuga no está decidida, y hombre, ahí en la subida esa, ahí sí me iría, pero claro, a ver cuándo atacan ellos, aquí va a haber más ataques fijo, estoy al 68, barra amarilla va bajando, o sea, me van a, me van a, me van a abrir, aquí empieza a subir esto, a ver ahora, a ver, cuatro ciclistas ahí, nada, está difícil, está difícil fugarme, mira, ahí se está haciendo una fuga ya un minuto, vale, y aquí empieza el puertecillo este, el alto de Manzanal, ok, vale, y ahí tiene unas rampas duras al final, tira, Carlos Rodríguez, no, Oscar Rodríguez, vale, estoy recuperando un poco, ponme un 72, vale, a ver, vale, ahora pon y, mira, ahora va a haber unas rampas ahí, esto es al 9%, ok, ¿qué punto estamos? vale, vale, en el kilómetro 1.8, pues en el 4.5, rampas duras, lo que pasa es que ya se me están yendo, ya se me están yendo, mira allí, donde la señal esa de tráfico, de que hay curva peligrosa, vale, por aquí, por aquí, por aquí, pon y, vale, mira, por aquí, pon el punto, que se te van a 3 minutos, a ver si te dejan, ataca, venga, ahora sí, en tu terreno, pon y, te van a perseguir, no me digas, hay que pillarse el bidón, también así, solito, y ahí me voy, claro, el tema es llegar, el tema es llegar a cabeza, con 2 minutos, sigue atacando, claro, no le puedo poner en auto, es lo guapo del ProCyclist, que te tienes que poner tú aquí, estoicamente, a regularlo, al chaval, píllate un bidón, y, buf, ojalá te esperasen, los de delante, hombre, otra cosa, no me dice que tenga que estar en cabeza, ¿no? Tus cartas durante una escapada, al menos tal, o sea, no dice, no dice, que por cierto, eso es, un objetivo, luego otros corredores, ah, vale, vale, digo, a ver si hay un objetivo como de, yo que sé, podría estar bien así, que el representante te dé unos objetivos, y el equipo otro, ¿no? Ya que han metido lo del doble patrocinador, o lo de los, sí, doble patrocinador en el, en el modo carrera, podría ser que, sí, que en el ProCyclis, te viniesen las movidas de dos sitios, ¿no? Como del representante, imagínate, y del equipo, que sean distintas, claro, ¿sería realista? Pues no lo creo, pero bueno, a lo mejor sí, ¿no? Del representante, o de, o de dos, opiniones distintas dentro del equipo, o algo así, bueno, ojo con Pony, que igual llega, claro, estoy tirando ya el 78, mientras charlo, hago un podcast, 1, 19, 1, 18, venga, demuestra tus dotes de Croner Pony, mira, vamos a hacer unos planos a los chavales, mira, madre mía, ¿eh? Ahí, eso, tú agrúpate, muy bien, que por cierto, el otro día vi una animación en el episodio 2, o en el 3, no sé cuándo fue, en el 3 creo, vi una animación de un ciclista que se ponía así de pie, y dije, estira la lumbar, en realidad la lumbar ahí la estaría extendiendo, ¿vale? Pero no estirando, ¿vale? Está más estirada cuando estás acoplado, está más larga la columna lumbar, que cuando estás erguido, ¿vale? Entonces, sería una extensión de la lumbar y no estirarla, pero bueno, bueno, mis cosas de la vida, ¿no? En fin, no os toméis nada de esto en serio, o sí, yo qué sé, pero Pony, madre mía, me estoy cambiando, cuando yo hago F6, siempre lo digo en el PCM, me aparece una miniatura de mi cámara por ahí por las pantallas, y me da terror, y ahora mismo la tengo abajo del todo, a ver, madre mía, si hago F6, se me quita, vale, sí. Oye, Pony, que has llegado, maravilloso, maravilloso, no los releves ahora los chavales, dicen 64, 76, tú ponte con un 72, hay dos del mismo equipo, Gilaber, Llaneras, Mancebo, Mancebo será Paco Mancebo, toma, ¿no? Sí, sí, y corres, es que con ese apellido, ¿cómo no vas a ser deportista? Madre mía, que los ataco, ¿eh? Que en esta rampa me vuelvo loco, que me creo a la Filip, que me estoy, dile, dile, me estoy sacando unas chapas, dile a estos, me estoy sacando unas chapas, que me van a dar de pegador, me van a dar dotes de pegador, ¿de qué dice este? Si, unas chapas redondas, amarillas, como las del PCM, correcto, eso es, bueno, me gusta el circuito, 6 minutos 18, ojo Pony ahí, que puede observar a los chavales, puede hacer observaciones aquí, correcto, ¿a quién observaríamos de aquí? Yo es que no conozco a ninguno, o sea, te quiero decir, más allá de Paco Mancebo, que en serio, o sea, es Paco Mancebo, pero no te creo, tío, llaneras y tal, no los conocemos, pues bueno, ¿va a llegar la fuga? Hombre, quedan 134 kilómetros, pero Pony va a gusto aquí, también te digo que no les está dando ni un relevo, pero estoy cumpliendo con el objetivo, a partir de ahora, desde hace 5 kilómetros, tengo que hacer 65 kilómetros, aquí en fuga, yo creo que, objetivo cumplido, o sea, que guay, una cosa por la otra, yo diría que simulando, por lo visto, simulando en este, en este modo, tú te haces un buen ciclista, simulando las carreras, sin correrla, al final te haces un ciclista, que Chino Chano tiene 19 años, pues seguramente luego, aunque sea con 25, pues ya pueda competir como guay, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues pasárnoslo pirata, aunque yo no lo evolucione bien, porque la cague, en los entrenamientos, o uno de vosotros me diga, pon el entrenamiento así, y el otro ponlo asá, y la liemos, la liemos, no acertemos del todo, pues por ejemplo, este objetivo de meterlo aquí en la fuga, hombre, dime tú si no, es un logro que he hecho un poco, o, bien adrede, quiero decir, que he tenido que, que ajustar bien, que no, no lo ha hecho solo, que es que además no existe el auto aquí, que es que eres tú mismo con tu propio mecanismo, ¿sabes? manejándote, entonces, bueno, ¿les voy a pegar un palo ahí arriba? Sí, 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 sí va a pasar, va a ocurrir, esto es un descenso ahora, ¿vale? 1,9, ta, 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 claro, no me dice cuánto dura el puerto, este, pone aquí HC y eso, eso, pues no lo pone, ¿no? Bueno, me estoy guiando, 3 kilómetros, bueno, más o menos viendo el perfil, viendo ahí la potencia, aquí, 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 ataca, 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 poni, digo, polli, ahí está, tivo, poni, tivo, poni, en el ataque, majestuoso, madre mía, que lo sientas, pues mira, corre sillanera, se ve que igual va más fuerte, no lo sé, que lo sientas, que lo sientas, sigue, sigue, me ha dado ahí el porcentaje lo que llevo en fuga, ¿no? Creo, ha salido una barra roja y no la he visto, estoy a todo, sigue, 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 sigue y ataca ahora, ahora atacas, atacas, aquí atacas, madre mía, el punzer, madre mía, el punzer, pegador, ahí está, vale, y ahora ya, pues un 59, sí, sí, un 59 y un helicóptero, baja pulsaciones, porfa, bueno, bueno, con Tony, Tino Pony, cuidado, a 100 de meta, va en cabeza, sacándole 40 segundos a las personas, perseguidoras, vale, baja, ponle al 65, así con un esfuerzo mínimo, que me pillen, vamos a ver, bueno, es que llega otra subida ahora, pero bueno, que me pillen, llaneras y corres, la verdad es que los apellidos, qué cosa, ojo, siete minutos al grupo, ojo, no nos estemos jugando el campeonato nacional de España, con estas personas, ataca, no me aguanto, tío, lo siento mucho, estaba escrito que yo jugase este modo de juego, me vuelvo, jodidamente, loco, crazy, absolutamente, si es que si lo hago en el modo carrera, cuando pilla un ciclista, cómo lo va a hacer con Pony, que está solito, ay Dios mío, ahí Pony, sigue, sigue, fuerza, y coño, con un 80, no pasa nada, tíralo 80, pero Memancio, lo vas a petar, bueno, ya estamos cumpliendo el objetivo, prácticamente, vale, ahora te pontes, te pontes con un 65, y un helicóptero, sí, mira, 50%, llevo 33 kilómetros, del objetivo de escapada, o sea que perfecto, perfecto, vamos a avanzar, madre mía, no puedes disparar los ojos de las pantallas, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, estamos en la localidad de Cuenca, la Cuenca de León, y aquí, yo no tiro, o sea, mira, 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 el último kilómetro es así, o a saber, es un lío, es un circuitillo, ahí el final, madre mía, gente, las carreteras de momento, se cruzan las señoras y los señores con los perros, 10 minutos al grupo, no te digo nada, ¿quién es el guapo en el pelotón que tira por esta peña? Naire, Naire, ¿a quién debería yo hacerle la observación? Lo voy a hacer rollo Pony, o sea, Pony ve esto y dice, han salido corres y llaneras a por mí, pues una de observación a cada uno, corres, observar, y llaneras, que tiene un compañero, observar, ¿vale? Barra verde, pues que no me dice nada, va muy parecida a la de Pony, ¿no? Si yo saco aquí la escuadra y el cartamones, no lo saquéis vosotros, porque igual, hoy también le estoy tapando el nombre a Pony, esto va a ser siempre así, es decir, un día va a estar la cámara ahí, y otro día allá, de hecho, es que la estoy poniendo a la izquierda en reivindicación de gente que estoy viendo, youtubers más grandes que Vemancio, que ponen la cámara donde yo la ponía, pero que la cámara se pone donde la tengo yo ahora, no donde la puse con el Jumbo Visma, que no tenéis ni puta idea, lleváis en YouTube 10 años, y os ha enseñado al Papa Vemancio, hacer YouTube, pues así, macho, si es que es un podcast, es mi rato de jugar, y de podcast, si no digo mierdas, entonces, ¿pa' qué estoy aquí? Oye, que este pide relevo con el codo, el Llaneras, ¿eh? Pues no tires tú, que tire tu compañero, el Gilabert, que se ve que va más flojo, tengo uno más de observar, ¿a quién se lo tiraré? De momento, toda la candidatura a Llaneras, pero claro, Paco Mancebo, me va dando miedo, desde, Paco Mancebo me da miedo, desde el 2004, básicamente, sí, bueno, luego me ha dado más miedo, con sus opiniones políticas, me ha dado mucho más miedo, la verdad, que cuando era ciclista, cuando era ciclista, de medio lado, pues le metes una hostia, sabes, y se queda la bici, no te quiero decir, pero bueno, es que Vemancio está diciendo cosas feas, papá, no veas el vídeo, o sea, no lo veas, no lo veas, luego me ponéis cosas horribles, en comentarios, alguno me pone, pana, qué mal corres, corres horrible, vete al campo, a decírselo, díselo al campo, a los campos, a los campos de centeno y de trigo, grítaselo allí, desfógate, en fin, madre mía, la vida, Vemancio, estás haciendo todo esto, para no tener que editar, correcto, ¿vale? porque es que si me quedo callado, luego, corta aquí, corta allá, limpia tal, qué rollo, todo el chorizo ahí, fucka, todo el vídeo, con sus cosas, que los voy a atacar, vamos, ¿cómo lo saben? Mira, 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 aunque así perdamos el nacional, pero estos se van a acordar de mí, ojo Mancebo, mira, corre, sale y Mancebo, a Mancebo me lo observas, obsérvamelo, ¿vale? ataca, 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 ay, uy, que lo suelto, uy, que lo suelto, niño, ponme en punto, cuando termine, uy, qué buena, qué buena, poni, pídele relevo, pídele relevo al 59, chavales, me releváis, y dejamos a los del otro equipo, hay jodidos en la sacada, ¿qué dice, corres? has hecho gestos, corres, que tengo algo pegado en la bici o algo, voy pinchado, el otro pide relevo, el Mancebo, Mancebo, por cierto que, pues no sé, es que con la barra verde esa me, pues va mejor que corres, claro, va mejor, va mejor, yo relevando al 59, vale, me van a pillar los de detrás, tira un poco más fuerte, ajá, ahí, vale, para, que te cojan, que tiren ellos, bueno, objetivo de la escapada cumplido, ahora objetivo ganar el Nacional, tú te imaginas, no me lo, pues no me lo creo, o sea, esto es muy grande, o sea, es que no, va a ser dramático también te digo, como no gane, ay, me cago en la mar, de Mancio, tenías que haber puesto el punto al 95, y al 86 a la vez, no puedo, me pongo nervioso, ven tú y juegas con tu mano, tu mano en mi ratón, súper sexy, bueno, el pelotón partiéndose en cachos, en un cacho, básicamente, no podemos ir a verlo, pero por aquí, nos dan información, de cómo va el pelotón, si hay uso tal, bueno, curioso, ojo que vienen, a 6 minutos, todavía no está todo escrito, no está todo dicho, porque el tema es que, 6 minutos, y quedan 60 kilómetros, pues te diré, F7, y yo que pensaba, bueno, me echo el Nacional, y luego avanzo, y luego, sí, 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 ya está activo, y por cierto, que disfrutad muchísimo de las miniaturas, no sabéis la que se os viene, o sea, las tres primeras han tenido coherencia, esta cuarta no sé de qué va a tratar, pero yo con Tony Pony, voy a pegar un ataque aquí, lo saben, los dioses, vamos Pony, vamos a perder, niño, pero estos, se van a acordar de Tibo, y de Faustino también, de los dos, releva, ¿me dais relevo al 59? No, no, ¿me releváis al 59? Ahora se ha quedado Mancebo, ahí detrás, el Gilabert este siempre va, me va dando miedo, macho, el Gilabert, ya tengo uno para observar, ¿no? No sé a quién tirarle, igual al Gilabert, y es que el Llaneras igual está haciendo, el trabajo, yo creo que al siguiente, si se lo hago a uno de estos ya, igual ya me saca Barra Roja, y Amarilla, 8 Martín atacando por detrás, oye, vienen cerquísima, creo que nos pillan, creo que detrás nos pillan, yo encima, mira que relevo voy dando, el Gilabert este igual, voy a observarlo, está aquí ya, Gilabert, te observo, Bala, vale, vale, he dicho Bala sin querer, es una, esto es un, no es una señal, el Bala, no va frito, Gilabert va peor, el que va mejor es Paco, Francisco, ¿no? O Llaneras, sí, Llaneras es el que más Barra Verde tiene, pero claro, la Barra Verde, luego a 321 viene Gochón Martín, y, eh, Xavi me imagino que es, Berasategui, y luego un grupo con 23 ciclistas, con los favoritos, Tony Pony, 38 kilómetros a meta, pero claro, ahora viene una parte durísima, uf, esto está rojo vivo, yo no relevo, Gilabert tampoco releva, vale, vamos a poner esto un poco más fuerte, píllate un agua ya, al principio con ese agua ya hago el final, pero claro, esto ahora es un puerto, mira mi barra amarilla, voy a acusar los ataques, pues probablemente, tengo que intentar aguantar aquí, eh, vienen por detrás, está guapo, pero hoy bastante justo, eh, yo no sé si van a atacar, Gilabert ahora trabajando para Llaneras, te diría, es que no sé, no sé cómo son, pero me voy llenando esto de observar, y bueno, a lo mejor puedo mirarme a algún otro, venga, Pony, vamos, 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 Pony que te sueltan, cuidado, van tirando fuerte, tú ahí, ahí, a rueda, buf, 30 kilómetros a metas, ¿cómo está el tema? Viene un tío ahí a 220, es Gochón, hombre, pero Gochón, por mucho que venga, o sea, tiene que venir y luego, ¿sabes? Yo no lo veo, no lo veo, se ha enterado tarde, de que Pony no es de su equipo, él ha dicho, hostia, que he visto uno de naranja y pensaba que, no, no, que ese no, que ese es del Quejas o no sé qué, o del Jecas, por cierto, se queda, ¿quién se queda? Gilabert, va frito, vale, vale, se queda Gilabert, bueno, medalla de chocolate por lo menos, tenemos toda la cara de quedar cuartos, les voy a pegar un ataque aquí, toma, no, no me mancio, guarda muchísimo, me cuesta la vida no darle al botón de atacar, sí, que voy a atacar, sí, que viene Gochón, que viene por ahí el grupo, tú, ataca Pony, a ver, calcula, calcula, calcula y ataca, no es una rampa muy dura, bueno, venga, venga Pony, va, madre mía, las pulsaciones, se le sale el corazón por la boca, uy, que se queda Corres, me quedo con Llaneras y con Paco, vale, pausa, bueno, pausa, tú me entiendes, pausar no, te ha prohibido, deja de atacar, quería decir, vale, a ver, cuidado aquí, que es otro repecho, regula, regula, aquí no ataques, madre mía, viene un grupito ahí, míralo, Carlos Rodríguez, no, Ayuso, Izaguirre, Pelayo Sánchez y Miquel, 20 kilómetros a meta, nos vamos a juntar aquí, los mejores, el futuro y el presente, madre mía Pony tú, qué grande, ay, Dios mío, mi barra amarilla, no he regulado nada aquí, no he recuperado, no he hecho un 59, podía haber hecho, pero bueno, si es que las pulsaciones ya la han bajado, no recupera, no recupera tantísima la barra, oye, un minuto 20 y viene el grupo ahí, de los fuertes, vale, ponte al 82, Ayuso, tal, 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 Omar Fraile, John Bow, nos van a pillar, pero bueno, ahora llega una subida y lo tengo que dar todo, yo diría de darlo todo ya ahí, de meter un ataque ahora, a ver, aquí, mira, aquí es donde atacamos antes o qué, vienen, vienen, a ver, Pony, regúlame, vale, mira, mira, ataca ya, ataca, 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 sale por la izquierda, Faustino Pony, se viene Llanera a esa rueda, es mi amigo, o sea, ya me queda de puta madre, que lo sepas, Llaneras, vamos, 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 venga, ¿me relevas? ¿me relevas al 80? Uy, que viene Paco, y ahí viene el grupo este, de los Ineos, básicamente, es que voy a petar, voy a, uy, uy, Llaneras, que se te han encendido las luces, a mí también, Llaneras, a ver, a ver, ay, Dios mío, regúlame Pony, no tengo barras, 10 kilómetros a meta, y es que el descenso, no es muy, muy de descender, no pica mucho para abajo, ¿ahí quién viene? Joan Bowe, Bowe, ¿qué? lo voy a dar ya, me van a coger, ahí viene Ayuso, mira, 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 Ayuso, Carlos, a 5 de meta, me pillan, le he dado el gel ya, me cogen, me cogen, vamos a ver si les podemos salir por el córner, va, pero van fortísimo, tú, me han pillado, ahí somos 9, ahora hay un repecho y no sé qué, ¿no? Uy, Dios mío, ¿cómo van tú? Tira, tira, poni, bueno, ya no me revientan, 3 kilómetros, ahí hace efecto el gel, baja, 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 baja el ritmo, uy, 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 que podías haber pegado un ataque tú como, como Freire, a ver, va, va, ahí va Carlos Rodríguez, pues yo sprinto ya, sprinta poni, venga, sprinta con todo, ay, 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 900 metros, peto, peto fuerte, uy, que va a quedar por delante, mía llaneras, hazme top 10 poni, porfa, gana Juan Ayuso el campeonato nacional de España, que ha estado todo guapo, Landa sprinta más rápido que Tony Pony, que termina octavo, bueno, impresionante, Poullaneras, amigo mío de toda la vida, bueno, guapísimo, gana Juan Ayuso, segundo, Johnny Zaguirre, tercero, Pelayo Sánchez, Faustino Pony, el desconocido ciclista, en el pelotón, digamos, world tour y habitual, vale, en un corre solo, vale, pues ahí el tío ha hecho octavo y ha hecho un carrerón, pues por aquí lo vamos a dejar hoy, lástima lo de la crono, haber quedado un décimo, por haber hecho podcast antes de tiempo, pero bueno, esto ha estado guapísimo, guapísimo, increíble, vaya, o sea, no me lo creo, y por otra parte, hasta ahí te digo que es realista, mira, es que parece el mismo mayor, tío, el del GK, así el del Euskaltel, digo, hasta ahí realista, digo, más, más no puede ser, ¿sabes? Haber ganado hubiese sido como, ¿qué me estás contando? ¿sabes? Pero bueno, mira, ya iba sentado ahí el pobre, agarrado de la horizontal, nada, nada. Bueno, pues así, por poco, vamos al podio, victoria para Ayuso, Johnny Zaguirre segundo, y Pelayo Sánchez tercero, hay como el tiempo que nos ha metido, ¿no? Es como si hubiese habido bonificación, curiosamente, y Faustino Pony en octavo lugar, el más combativo por nosotros, el GK séptimo, y hasta ahí, vale, pues, bueno, pues tremendo tema, a ver qué nos dan, si subimos de nivel, que yo te diría que probablemente, ¿o qué? Pues no, 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 todavía no, 158 puntos, bueno, excepcional, luego mi manager está especialmente satisfecho con esta situación, ves, es que hay cosas como que te dice del manager, entonces, bueno, aceptamos, y esos son los puntos que nos hemos sacado, sí que voy a hacer una cosa, voy a avanzar hasta el día 24, para que veamos un poco lo de, o avanzar este día, o el 25, para que veamos un poco que ya entra esta semana, pero bueno, no va a tener ninguna novedad, o sea, eso ya lo configuras y ya te dice el porcentaje que va a subir, ya va subiendo la fatiga, pero veis que sube la forma también, entonces, bueno, lo dicho, que yo esto de ponerlo en verde, creo que guay, otra cosa es para un tour de Francia o algo, una grande, pues a lo mejor sí, pero bueno, vale, semana del 1 al 17, mira, esta sí la podemos configurar antes de despedir el episodio, esta está hecha, en la siguiente estamos así, vale, si le pongo otro me dice que 13, entonces no, lo que voy a hacer es ganar más puntos de experiencia, vale, uno de estos sí, porque si se lo quito, me pone 20, entonces nada, esta chapita, y dos de experiencia, y ya está, semana de descanso, pues le daríamos lo de la vida social, que queremos empujarle un poco la forma, porque tiene una carrera, que tal, pues le ponemos esto, vale, pero más o menos así, y esto voy a dejar que caiga hasta el 75, o sea, tenerlo por encima del 75, cuando haya subida de nivel, para que yo lo vea, porque es que sé, creo que sé lo que va a pasar, pero no lo puedo ver, hasta que no suba de nivel, así que nada, que espero que lo hayáis pasado bien, un abrazo, nos vemos el próximo día, cuando sea, hasta el próximo día, gracias, chao.